Varios lesionados dejó un fuerte accidente en la México-Pachuca luego de que un trailer embistió una camioneta en el que viajaban peregrinos. Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 38, previo a la salida de Santa Lucia en dirección a Pachuca, informó la administración de la vía a través de su cuenta de Twitter. Tras el incidente, la camioneta que trasladaba a los peregrinos se incendió. Personas que se hallaban en la zona, auxiliaron a las víctimas del accidente vial. En la zona se registra intensa movilización de servicios de emergencia.